Seguimos así, dice Maestro Fran Algo, algo de Lucelina Tirado De Puerto Rico, dice así Yo quisiera estar seguro que tú tienes Un cariño verdadero para mí Y no me asombraría ya del mundo Que el sol se pise, se siente el mar Que no haya cielo, te tengo a ti Y no me asombraría ya del mundo Que el sol se pise, se siente el mar Que no haya cielo, te tengo a ti Tengo el sol de tus miradas Que vierte rayos pasionales Tengo un mar de labradías en tus caricias Tengo cielo, mar y tierra Entre tus brazos, entre tu aliento Entre tu cuerpo, entre tus besos Que son mi vida En tu cuerpo tengo el fuego De los morcales en erosión En tu aliento hay perfume Y hay aroma embriagador Tus brazos tienen como la tierra Sublime fuerza de atracción Y tus caricias ya me robaron el corazón He's the maestro No, 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 no El amor es la tierra No, 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 no Estoy en su nombre Yo quisiera estar seguro que tú tienes Un cariño verdadero para mí Y no me asombraría ya del mundo Que el sol se explice, se seque el mar Que no haya cielo, te tengo a ti Y no me asombraría ya del mundo Que el sol se explice, se seque el mar Que no haya cielo, te tengo a ti Tengo el sol de tus miradas que vierten rayos pasionales Tengo un mar de las bravías en tus caricias Tengo cielo, mar y tierra entre tus brazos Entre tu aliento, entre tu cuerpo Entre tus besos que son mi vida En tu cuerpo tengo el fuego de los volcanes en erosión En tu aliento hay perfume y hay aroma embriagador Tus brazos tienen como la tierra Sublime fuerza de atracción Y tus caricias ya me robaron el corazón Gracias, gracias, gracias